Creo que mi Marita salió rara Creo que mi Marita salió rara Frases inmortales de los comediantes F.E.H. 2017-2022 Después de haber recordado a los comediantes con la frase Más icónica del 2017, 2018, 2019 y 2020 Así es, la pesadilla de todos Que te saliera este mono, aparte más ataque Bueno, menos velocidad, está bien Espada amarra Pero... ¡Oh, sí! Tiene gorrión rabo Súper bien Ataque doble nulo Súper Ya sabes lo que vamos a hacer Son unos depravados Así es, mi rate ya ahora es nuevamente del 3% Muchas gracias, muchas gracias Pero bueno, ok Vamos a intentar el yolo Puede que ocurra un milagro Y el 3% ha ocurrido Que me salgan los rugals Así que... Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ay! ¡Salutable hermano! Rayos Ábrete nol Nadie te quiere Uy, yo sí lo quiero No te pregunté, Timmy Guarda silencio Uy, discúlpame Muy bien, pues ni modo Nos sacamos a Morita, espero que te esté Yendo muy bien, recuerda rápidamente Solamente, también quiero También quiero ver algunas cosas que Obviamente se están develando con el Nuevo mes, así es, y no sabías Hoy es primero de abril Te vengo A informar, pero Adicional a esto, pues ya viene Lo de la actualización, esto es lo que Tenemos que checar también nosotros ¿Por qué? Porque aquí se vienen algunas Notificaciones, luego checaremos A detalle algunos aspectos Códices divinos efímeros Número 4, interesante porque Ahí tendrás una copia del niño Mart Que es bastante bueno Y ya lo podrías Incluso hasta sumar con lo que Ahorita está, digamos, de dinámica Y yo creo que es bastante bueno Así que tenemos también Más armas a la refinería, así es La noche de Aversa, breus Se viene refinería de Aversa Se viene la garralcón Del Tibarn Base, también tenemos a la Yogurt Base Va a tener refinería Ahorita les enseño Yo tengo una ahí sumadísima Silky, la waifu Original, breus Bueno, de Fates, así es De Fates Se viene Y pues bueno Ahí están Los demás personajes Verónica, Princesa Bernal ¿No? Los demás, ¿no? Bien mala onda Felicidades a todos los que les gusta Verónica también Vale, bueno Ya platicaremos sobre esto Actualizaremos Asaltos Eterios Esto ya Después lo platicaremos Con más calmita Pero Van a Ok Bueno Después Después Vamos a Oh Hubo cambios en el arte Supongo Que tendremos que ver A detalle Después de esto Luego lo veremos Vale El dibujo de la siguiente pose Se modificará Para que se ajuste más A las representaciones Anteriores De Lian Ok 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 Luego la checaremos Porque yo no veo Diferencia Pero Así que Fíjense mucho Nada más Quería decirles Sobre esto Digo Puro humo Recuerda que también Tenemos ahí Los mapas Las legendarias Todo ese desman Pero no No Eso no era Era el torneo de votos Vale Yo estoy apoyando A nuestro chavo El dedue Así que pues Adelante Ve y apoya Obviamente A los que Los que más te gusten No es una mala idea Trabajar las quimeras Por lo que estamos viendo De que pues Vamos a obtener Aquí en Recopilar Me parece Recopilar Por tiempo limitado Vamos a obtener Al niño Al niño Este Al niño Mart Por lo tanto Pienso yo Que si tú Haces Tu modo De la galería Por lo menos Ya lo tendrías Más uno Y si lo tratas De invocar Normalmente Recuerda que Él es de cuatro estrellas Pues es más fácil Que lo puedas hacer Más diez Así que Pues yo te lo dejo Podría ser una muy buena Temporada Podría ser una muy buena Oportunidad Para hacer este Rugal Que yo creo que Si me voy a aventar Porque yo tengo Varias Almas Quiméricas Ahora si Nos vamos Por ejemplo A Donde estamos Es en varios Pongo En mi inventario Aquí está Checamos lo de las Almas Quiméricas Yo tengo cuatro Entonces pues no estaría mal Ya usar una ¿No? Yo pienso que Mart Chiquito Si valdría la pena Y cuando salga Su banner Pues tratar de sacar Copias cuatro estrellas Por él Yo creo que sería Una muy muy buena Adición A mis rugals Porque él es muy muy bueno ¿Sale? Muy bien Pero Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video De Fire Emblem Heroes Y saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!